¡Hola Cotubratillas! Hoy vengo con Martina a hacer un vídeo muy especial porque como ya habréis visto por el título del vídeo hoy voy a hacer mi hija me maquilla y mi hija tiene dos años puede que salga una catástrofe de aquí o puede que Martina de repente sepa maquillar más que muchas así que vamos a ver que sale de aquí eso sí, yo no me voy a ver en ningún momento hasta que acabe Martina no sabré cómo voy a quedar así que nada, vamos a empezar vale, esto me lo tienes que echar con la cara ¿sabes cuál será? muy bien ¿ya se ha acabado de la cara? no, 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 no me lo quieres mira, me podéis pintar los ojos con esto ¿quieres pintarme los ojos con esto? ¿sí? qué raro el morado bueno, el padre también ha llevado nada fuerte, fuerte ahí el otro ahí fuerte, ahí muy bien así sí jo, eh que tiemble el lewis este que sale los anuncios ahí, muy bien Martina ¡hala! mi chica es un artista a lo mejor esto se lleva dentro de unos años lo haré a ver, vamos a buscar un colorete este, ¿te gusta? vale, ella lo coge, ¿sabes? porque... claro, si no, es una... a la mano, con la cara 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 ¿y el otro lado? vale, qué linda de ella te gusta más este rosa espera, irá este 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 el morado ¿te gusta el morado? espera que te lo saco pinta de con delicadeza por favor, eh que le tengo mucho cariño al pintado de ese ¿así? te ha salido un poco te ha salido te ha salido hola, hola no pasa nada no pasa nada venga, Marti, sigue que te has dejado lo que sin pintar ay, ay, muy bien ¿y la nariz? no, no, la nariz no ¿ya está? ¿ya? ay, se ha salido y se ríe apenas se nota, eh no, nada, muy poquito ¿me hago así? perfecto, ¿no? ah, mira, ya te lo has corregido tú mira la cámara esto es el eyeliner me tienes que hacer la línea del ojo por aquí ven que te ayudo que si no, no vas a llegar mira ah, muy bien claro que sí así, mamá, cuando tengo los ojos cerrados parece que está despierta a ver, este con esto, ¿vale? con el rímel me tienes que pintar las pestañas ay, muy bien ¿y la otra? ¿y las otras? ¡Ole! ¡Ole! ¡Mira! que me mire en el espejo no, 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 no te mires ¿estás segura? y para acabar ¿qué te parece si me pintas las uñas? ¿qué uñas? ¿este? sí ¿te gusta? sí, yo creo ¡Uy! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ostras! da igual, venga, pinta a mamá ahora te lo le quitamos oye, pues a ver, Zay no la hace perfecto, pero muy bien ya está yo ya le quitaría eso a Martina ya está, Martina, muy bien ¿vas a bajar? venga aprobado para una noche de sociedad ¿y hasta dónde tengo que ir? con que vayas a dando los buzones ¿hasta la dando los buzones? sí, te llevas la cámara y ya está no te mires en los espejos mira al suelo, mira al suelo mira al suelo me voy a morir de la vergüenza seguro que estoy fatal, tío no, 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 la verdad es que para ser Martina no te lo he hecho tan mal joder, para ser Martina, ¿no? venga voy aquí a la vecina de enfrente y te digo que si tienes algo que si tienes algo mira al suelo, ¿eh? te lo haces el suelo mira el espejo no, no voy a estar mucho tiempo voy a bajar y subir pero bueno, aquí ha estado alguien, ¿eh? huele más a la colonia madre mía, a mí es que estas cosas me dan muchísima vergüenza porque siempre os lo digo yo soy en realidad súper súper vergonzosa y súper cortada parece que todos los vloggers o todos los que subimos vídeos a YouTube somos súper extrovertidos pero no yo, por lo menos, no ay, por favor, que bello que diga ala, qué fuerte ala, qué fuerte madre mía si parezco a la cara de una película de miedo bueno, chicas, yo no me voy a entretener me ha dicho Johnny que mira a ver si hay algo en el buzón si no hay nada en el buzón me voy y adiós ay, ay, que viene alguien corre, corre voy voy, voy voy, voy ay, que viene encima no hay nada corre, 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 corre hay que ir a alguien por detrás dios me estoy poniendo muy nerviosa ay, otra vez ay, otra vez adiós qué vergüenza madre mía que son mis vecinos que no llevo viviendo aquí ni cinco meses por dios por dios qué vergüenza y mirad mis uñas ay dios te voy a matar y les he mentido les he dicho que es que había perdido una apuesta lo he grabado lo he grabado y se han reído de mí y me han dicho no pasa nada ¿qué te ha parecido? muy mal, muy mal estoy súper nerviosa mira ¿y el maquillaje? ¿qué tal? muy bien muy estilo lady yo creo que Sandra llama porque llevaras una cámara que porque fueras ese maquillaje no sé yo chufletillas pues gracias por vernos otra vez más por verte a ti o sea a mí no me enfoque que yo estoy con mi pijama pues nada muchas gracias chufletillas por vernos otra vez más espero que os haya gustado el vídeo que os lo hayan pasado bien y nada pues que nos vemos el próximo domingo con otros retos y de lunes a viernes nos vemos en los vlogs diarios así que un beso muy grande hoy no me beso la mano porque si no voy a manchar mucho la cámara adiós ¿y te has visto? no no